Solos Ya voy siguiendo que tu tibia piel Se va tornando rosa por querer Que sea todo tan suave por qué Será mía tu primera vez Lo que guardas desde tu niñez Le darás tan sola a mí la miel De tu piel De tu piel De tu amor De tu ser Trato de hacerte entender Que hay una primera vez Solos Solos Ya voy siguiendo que tu tibia piel Se va tornando rosa por querer Que sea todo tan suave por qué Será mía tu primera vez Lo que guardas desde tu niñez Le darás tan sola a mí la miel De tu piel De tu amor De tu ser Será mía tu primera vez Lo que guardas desde tu niñez Me darás tan sola a mí la miel De tu piel De tu piel De tu amor De tu amor De tu ser Y si no Y si no Mueve la muéve la No te harás tan sola a mí la- De tu piel Gracias.